Música No, 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 no. Si ya ya, que lloro na'o, eh Hola, toda bolita, guate La chaca, lo tapo, que lleno Si ya ya, que lloro na'o, eh Que imota Inquipa, mami Inquipa, nito Inquipa, jaya Eh, la nariz me suce, suce, su río, na' que irá Lo hago, meri, que irá, eh La nariz me suce, suce, su río, na' que irá Lo hago, meri, ni irá, eh EntreACAMU, meri, que ruago, eh Que la duga, gu cherry, pato, que lleno Si ya ya, que lloro la, eh Que la duga, gu cherry, pato, que lleno Si n'yaya, mi n'yoro la ue Que lo dure voli bewa to Da chaga do tabu ye Aha, lo agu waliri fino baba boy Chilo yalgo sangwao Emilio Nunez, agaba nabu, agaba nabu Andréa amba nabu La lagu si niya ya nuu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!